Entre los movimientos en la política internacional, tenemos la presencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela en China. Debido a la diferencia horaria, estimamos que ya está llegando, así que vamos a darle un pase a la transmisión correspondiente a este evento. Adelante. Hola, muy buenas noches amigos de Venezolana de Televisión. Recordemos que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha llegado a la República Popular de Chile. Vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Mari Olga Paz, que nos ofrece los detalles de esta visita. ...realiza el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de manera, pues, podemos describir lo que acontece acá en la ciudad de Beijing, cuando son las diez y media de la mañana, acá en la ciudad de Beijing. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, pues, es recibido por el vice-ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular, China, San Yesui. Y también se encuentra Iván Serpa, embajador de la República Bolivariana de Venezuela, ante la República Popular, China. Igualmente se encuentra el coronel Armando Villarroel, agregado militar de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela, acá en la ciudad de Beijing, República Popular de China. Importante, entonces, decir que la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China afianzan sus relaciones binacionales con esta primera visita constitucional que efectúa el mandatario nacional Nicolás Maduro Moros. Él continúa, pues, saludando también a una delegación de 70 estudiantes aproximadamente correspondientes al ALBA, la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América. Ellos se encuentran acá en el aeropuerto internacional de Beijing para saludar y recibir, autóricamente, al mandatario nacional Nicolás Maduro Moros. Nos decía que la República Bolivariana de Venezuela y la República de China tienen más de 365 acuerdos de cooperación y se prevé que con esta visita oficial del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hacienda a 400 acuerdos de cooperación. Debemos también destacar que a lo largo de 14 años de revolución bolivariana se ha profundizado en el área tecnológica, industrial, de agricultura y en esta oportunidad, pues, se estará afianzando el aspecto industrial y también tecnológico. En estos momentos, el presidente de la República continúa saludando a los estudiantes que se prepararon académicamente acá en la ciudad de Beijing. Acá vamos a escuchar de inmediato declaraciones del presidente de la República. Hoy, mañana, tuvimos casi 25, tuvimos que irnos más largo el viaje, por todo lo que ustedes saben que ha sucedido. Pero venimos con optimismo, con muchas ganas de trabajo. Además, nos llenamos de la fuerza desde todos los locales que estuvieron aquí. Se hemos saludado. Estamos preparando en la más alta tecnología de lo espacial, a la juventud venezolana. Y venimos a ratificar la alianza estratégica en todos los frentes que construyó nuestro comandante supremo con Chávez. ¿Cómo hemos pensado en el comandante este día? ¿Cuántas veces vinimos con él a China? Hoy venimos también con Chávez a China. O sea, venimos con su sueño y con su proyecto. ¿De qué? Bien, entonces, escuchamos declaraciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien ha dicho que las relaciones entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China se afianzan con esta visita, se profundiza la cooperación entre ambas naciones y se afianza, pues, con estas relaciones. Entonces, esta es la información que podemos, entonces, aportar a esta hora de la mañana, acá en la ciudad de Beijing, 10 y media de la mañana, 10 de la noche, en la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, y de esta manera, despedimos a este contacto informativo y lo reportó para toda la audiencia del sistema bolivariano de comunicación e información, María Olga Paz, adelante, Caracas. Bien, muchísimas gracias a nuestra compañera María Olga Paz, con los detalles de la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a la República Popular de China, en unas breves palabras, dijo que van llegando con mucho optimismo y con muchas ganas de trabajar en esta visita que busca reforzar las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Esta es toda la información, amigos. Recuerden que serán ampliadas en nuestra próxima emisión de La Noticia. Por ahora, sigan con más de Venezolana de Televisión.